Se entiende por competitividad la habilidad de un empresa para mantener un crecimiento constante en cuanto a capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios. Es un concepto de carácter comparativo, es decir, se mide a través de parámetros de eficiencia y calidad de las demás empresas que compiten en el mercado regional, nacional o mundial. No obstante, en la práctica no es tan fácil construir y mantener factores de competitividad, los cuales se encargan en su conjunto de establecer qué hace diferente y valioso un producto o servicio con respecto a otras marcas, es decir, la competencia. El éxito de una organización es poder encontrar factores de competitividad que sean difíciles de copiar en el tiempo, los cuales darán una ventaja competitiva sobre las demás empresas del sector y a la larga mejoran la sostenibilidad de la empresa. ¡Suscríbete al canal!